este programa del día de hoy condensadores y evaporadores a lo mejor ustedes nunca van a ir a hacer un chiller porque aquí en este mismo programa lo presenta antes que todo buenos días espero que todos estén bien vamos a darle el día de hoy a esta información muy importante porque aunque algunos ya la vieron no 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 está explicada y por eso vienen ustedes aquí a la escuela para que nosotros lo más le demos a lo que ustedes no no hayan entendido les he dicho anteriormente que cuando terminen el cualquier tipo de programa impriman el knowledge check bájenlo yo lo que hice es de que yo me compré un hard drive external hard drive de los flash cards de los chiquitos y yo lo tengo todo eso allí de modo que fui yo a la a la office airport o a la staples y ahí imprimí todo y ahora yo tengo un folder con todos mis certificados y todo esto entonces la información está del final knowledge check esta información hace cuenta que es información extra que usted vaya a tener cuando vaya a trabajar usted en cierto equipo refiérase a ese equipo en su libro agarre su folder y lléveselo con ustedes siempre al trabajo y refiérase a ese equipo como se hace esto aunque aunque ya lo haya visto va a ser va a ser muy importante sí 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 repítanlo sí si se baja automáticamente en la computadora se baja y ya tú has tú creas un folder y le pones y ya usted ya le va a servir para que para que usted lo pueda este tener como referencia en el en el futuro bueno ahora sí evaporadores algo rapidito nomás para explicarlo que es un componente importante dentro del sistema de refrigeración los objetivos de aprendizaje para esta lección particular serán concentrados en el desarrollo de evaporadores la función de un evaporador alguna terminología de evaporador que debería estar familiar con evaporador de temperatura o Td y lo que es conocido como Delta T en adicional también hablaremos sobre removimiento de removimiento y humedidad o dehumidificación superheat y los efectos de la carga de refrigeración en los evaporadores vamos a empezar el desarrollo de evaporadores y que es lo que se va a leer este tipo de evaporadores los gravity coil convention coils este tipo de evaporadores este tipo de evaporadores todavía están en existencia y nosotros los podemos los podemos ver como en el caso de este tipo de refrigeradores este tipo de refrigeradores no tienen ventilador este tipo de evaporadores los en los encontramos como en las marquetas ya les he dicho se los he mencionado anteriormente en las marquetas donde el evaporador freezer no tiene ventilador y todo este aire está cayendo por convención ¿verdad? este es un tipo de sistema llamado natural draft que solito como el aire está pesado solito está cayendo esos son los evaporadores que él menciona aquí luego después se integraron los ventiladores para mayor transferencia de calor eso es lo que él está diciendo allí en este picture En este caso, podemos ver una pan de drain, que es responsable de remoción de vapor que se condensan con agua, o conocido como condensate, en el coel. Este es un ejemplo de una acción de una acción de convección, o una acción de un coel. Este evaporador incorpora un coelho o un blower, que se forza el coelho a través del coelho, resultando en un mayor transferido de calor. Ahora vamos a hablar un poco de circución de un evaporador. Este es un ejemplo de una acción de un evaporador. En un evaporador, el refrigerador, a un low pressure, enters el coelho de un lado y pases a través del coelho en lo que se refería a un circuito o un loop. Este tipo de evaporador puede resultar en desplazos significativos de desplazos cuando el refrigerador pasa de un lado hacia el otro. Ok, este tipo de evaporador no es lo mismo que este tipo de distribuidor. Este distribuidor es el que vimos allá en el evaporador aquel. Este se distribuye en los diferentes circuitos del evaporador. Lo que él está explicando aquí es solamente un solo circuito. El refrigerante entra y sale de regreso. Nomás un solo circuito. Lo que él está diciendo es que hay una mayor caída de presión. Una mayor caída de presión quiere decir que el refrigerante este ebuye muy pronto. Ebuye muy pronto por medio de este tipo de evaporador. Este tipo de evaporador lo van a ver como en sistemas muy sellados, muy cerrados, como es este. Este es una sola entrada y una sola salida. No tiene distribución, como este. Este es un tipo cassette. Este de acá es igual. Nomás tiene una entrada y una salida. Entonces, por eso esos, ahora se pregunta usted, ¿por qué se enfría más que un aire condicionado regular, tipo casa? Porque estos son hechos para trabajar sin ductos. Directo. Vámonos y la transferencia de calor. En esos es donde lo va a encontrar este tipo de evaporador. Este lo va a encontrar cuando haya evaporadores con más circuitos. Porque cada uno de estos va a entrar a cada uno de los circuitos. Y es lo que hace es que lo va a distribuir. Aquí está el TXVI y está distribuyendo para cada uno de los circuitos. Como este tiene cuatro, quiere decir que le corresponde a un evaporador de cuántos circuitos? De cuatro. Le corresponde a un evaporador de cuatro circuitos. Este solamente es uno. Y si tuviera nada más una sola salida, pues es uno solo. Pero como tiene cuatro, es para un evaporador de cuatro circuitos. El evaporador de cuatro circuitos es un evaporador de cuatro circuitos. En este evaporador, el liquid line feeds high-pressure liquid refrigerante a la meteringa. En este caso, un TV, o a thermostatic expansion valve. El pressure es reducido y el refrigerante enters lo que se llama un distribuidor. El distribuidor divides o distribuido el refrigerante igualmente a multi-circuitos dentro del coil. Esto substancialmente aumenta el desplazamiento y resulta en una eficiencia de evaporador de cuatro circuitos. El refrigerante es luego colectado en un vaso de succión, en su camino de vuelta al compresor. Aquí, en esta parte, tiene un puerto aquí de este lado. Este puerto de aquí se utiliza para checar presión también de aquí. La mayoría ni sabe que existe. Nosotros solamente conectamos nuestro manifold y lo conectamos a la baja presión, a la línea de la baja presión que viene siendo la azul. Y este es para detectar presión y la caída de presión, aumento de presión en el coil. Porque muchas veces te está dando una temperatura, una presión en todo el sistema, mas no sabes de dónde viene esa presión. Puede ser que sea una restricción en el sistema. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues entonces vamos al evaporador. Y para eso la metieron aquí. Vamos al evaporador y vamos a ver qué tal si estos tubos están tapados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro yo mi manifold y lo conecto aquí. Y entonces, ya me voy a dar cuenta, saco yo mi saturation pressure de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, yo, esta es la línea líquida. Yo le pongo aquí un thermistor o un thermocopo, que es lo mismo. Aquí y aquí yo voy a tomar una medida de temperatura. Y esa temperatura yo la convierto en medida de presión. En mi temperature charge yo digo, ok, si aquí yo tengo 100 grados de temperatura, ¿cuánto le corresponde a 404 ahí en su tabla? Si ustedes, los de Zoom, tienen su tabla, el PT charge, si los de Zoom no tienen su tabla de PT charge, les recomiendo que bajen una aplicación para el PT charge. Si este evaporador es de 404, bajen la tabla del 404, 100 grados está entrando aquí. ¿A cuánto le corresponde en presión? 235, exacto. Pero acá tengo yo 235, ¿verdad? Pero acá, acá yo tengo otra presión. Si yo tengo otra presión, acá, mucho, muy baja, ¿qué quiere decir? Si yo tengo acá, tengo 235, claro que va a bajar, porque el trabajo, el TXV tiene que bajar la presión. Y va a bajar la temperatura también. Pero no tan considerable como 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Está tapado. Está tapado y no hay ese intercambio de calor que debe de hacer. Por lo tanto, no está trabajando. Y usted se quebra la cabeza diciendo, ¿por qué no enfría? ¿Por qué no enfría? Pues porque hay que meterle aquí usted, el manifold lo conecta, checa temperaturas aquí, las convierte a presión. Y ahora dice, ah, hay un problema con el evaporador. ¿Dónde está? Pues lo más posible que pueda estar en el TXV o en los distribuidores. Y estos, aunque no lo crean, estos se cambian muy seguido por lo mismo. Entonces, si es un problema de distribución, porque está tapado, tengo una caída de temperatura muy considerable, pues ya sé dónde está. ¿Ok? Así que, esto no lo explica allí. No está hablando de eso, pero yo sí, porque por eso vienen a la escuela. Son trucos que yo les paso a ustedes de los, de lo que ya nos ha pasado, de lo que ya hemos visto, de lo que ya sabemos que sucede. ¿Ok? Cualquier pedacito aquí, de pedacito de rebaba de cobre que entre aquí, ya lo tapó. Por lo menos, yo trabajo con lo que son booking freezer y booking cooler. Y muchas veces, la mayoría de los técnicos, cuando soldan las tuberías, no soldan cura. Cuando no hacen un barrido, al terminar de soldar, se va para la válvula de extensión. Así es. El sedazo que tiene en la línea es... Por eso... Ajá, por eso cuando se hace el barrido, lo que él está hablando es del barrido. El barrido es básicamente una limpieza al sistema. No se hace con solamente nitrógeno. Se tiene que hacer con un solvente que se vende especialmente para refrigerantes. ¿Ok? Pero cuando se hace el barrido, se tiene que desconectar el TXV de aquí y se tiene que desconectar de aquí. Correcto. Y cuando entra uno aquí, en la igualación... Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque si no desconectas cuando se hace... El barrido se utiliza... Se hace para cuando se quema un compresor. Si se quema un compresor, el compresor, todo lo que se deteriora de adentro del compresor, rebabas, plástico, todo, se queda en la tubería. Y para hacerle un barrido completo, hay que desconectar los posibles lugares donde se pueda tapar. Como los... El filtro. ¿Qué otro lugar? Un filtro. Luego, ¿qué otro lugar? ¿Qué otro lugar? Este. El TXV. Y luego este. Hay que desconectarlo de aquí. Y hay que asegurarnos que haya presión de aquí para acá. Aquí le podemos soplar bien y asegurarnos que no hay nada. Y que cuando nosotros le metamos presión aquí, la presión que se meta aquí, vamos a nosotros revisarla acá. Y dice, ok, si yo le meto 300 de presión aquí, por un ejemplo, ¿verdad? Tengo que tener estos 300 de presión acá. Porque si no, ¿qué sucede? Están tapados los distribuidores. Y eso es muy importante porque por muchas veces por cortar camino, dice, va algo más rápido, pues nomás lo hago así y listo. No. No, porque usted no sabe qué es lo que ese compresor causó al quemarse. Créanme, cuando un compresor se quema, todo lo de adentro, el aceite truena, se pone pero negro aquel aceite. ¿Cuánto muchas veces cambian mejor todo el sistema? Bueno, en ocasiones cuando el cliente tenga dinero, sí. Pero cuando no, es pobre así como yo. Exacto. Entonces, ahora ustedes saben que el evaporador y sus circuitos de aquí se desprenden muchos de los problemas que nosotros mismos causamos. Porque no, ya les he dicho, no es lo mismo ir a cambiar un compresor que ir a ver por qué se quemó. No, tenemos que nosotros averiguar por qué se quemó. Ya que se haya quemado y lo vamos a cambiar otra vez, pues hay que asegurarnos que le demos un buen barrido o una buena limpieza. Esto se hace con un solvente, por lo regular es algo así parecido como al tíner. Ya se mete adentro del sistema y se va desconectando las partes que posiblemente se puedan tapar para que las podamos insular de las pipas más grandes. Y ahora sí, limpiamos el sistema y ya sabemos que por lo menos ya quedó limpio. Pero después de que se haga esto, hay que poner un filtro nuevo en la línea líquida y también hay que poner un filtro nuevo en la línea de succión. Esto por si las diule, porque la mayoría de las veces los problemas son causados por nosotros mismos. Por falta de cuidados, nosotros mismos metemos agua en el sistema, usamos unas garras mojadas para enfriar los tubos cuando estamos desoldando o lo que sea. Y esa agua se mete al sistema y ahora ya es humedad y usted cambió el compresor, pues ya le metió agua y uff, ácido adentro del sistema y otra vez se va a quemar. Así que, cuando se va a hacer el barrido se utiliza solamente nitrógeno y un solvente, es lo único para hacer el barrido. No hay más. Ahora, la triple evacuación, esa se utiliza para sacar humedad del sistema, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita solamente sepan que el evaporador tiene estos distribuidores y se tapan junto con el TXV. Ok. Seguimos. Apúntenlo eso, apúnten eso. ¿Cuál es la función de la evaporadora? Ahora. Ahora. Apunten eso. Apúntenlo. ¿Se acuerdan de esa, verdad? Latent heat. Es ley de giro, calor latente, es aquel que requiere cambio de estado de líquido a vapor, pero no registra un cambio de temperatura. Ya lo habíamos hablado y bastante se los he explicado, porque realmente se nos tiene que quedar en la cabeza, mil veces si es posible, escucharlo, igual como el superheat. No se nos queda de principio. Ya lo apuntaron los muchachos de Zoom. Seguimos. Seguimos. Ahí está. El otro. Calor sensible. El calor sensible es aquel que cambia de temperatura, pero no de estado. O sea, ahí mismo se producen estos dos cambios de temperatura. El calor latente y el otro, el calor sensible. Pero cuando ya cambia de temperatura, ya cambió, ya absorbió. Ya absorbió temperatura, pero no cambió estado. Ese es el calor sensible, que ya lo podemos medir ahora así. A ver, Juan, descríbeme el calor latente. A ver si ya lo entendiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!